No sé. No tengo ni idea, Dani. No sé. Por favor, pierda propósito por Juan. Gente, nos vamos. Cuarta misión. Matrimonio profano. Verás, hijo mío. El que llevó a la Pusel a la hoguera en Ruán no fue Juan Sin Miedo, sino su hijo, Felipe el Bueno. Nuestro gran duque. Hasta ese momento, había gobernado los Países Bajos Borboñeses en nombre de su familia y en este rincón de Europa presidía una época dorada económica y cultural. Indignado por el asesinato de su padre, no dudó en formar una alianza con los ingleses para vengar la muerte de Juan Sin Miedo. Pero su guerra contra los Armagnac tendría que esperar. El duque de Baviera, que había luchado con Juan en la batalla de Otea hacía muchos años, pidió una vez más la ayuda de los borboñeses. Esta vez, la razón no era la revuelta de los Armagnac, sino su propia sobrina. Jacqueline de Baviera no era una mujer que se contentara con obedecer órdenes. Durante breve tiempo, fue la futura reina de toda Francia. Pero cuando su marido murió, fue relegada rápidamente a sus posesiones holandesas. Cuando los borboñeses disputaron su reclamación a los Países Bajos, Jacqueline huyó cruzando el Canal de la Mancha y se casó con el Lord Protector de Inglaterra. Ahora regresaban juntos para reclamar las tierras que había perdido ante el duque de Baviera. Felipe, al ver que una renegada inglesa atacaba sus reinos septentrionales, cabalgó hacia el norte para hacer que retrocedieran al canal. ¿Cuántos nombres? Madre mía, dice Kaizen. Ya, es que la Guerra de los Cien Años, que es el proceso histórico en el que está inmersa la campaña borboñesa de este juego, es muy compleja, ¿vale? Cuando la explican desde el punto de vista de Juana es más sencillo porque desde el punto de vista de Juana es los ingleses malos, borgoña malo. Y ya, ¿sabéis? Y se queda ahí porque para ella o desde su punto de vista es una guerra justa, ¿vale? No hay ambición política. ¿Sabéis lo que os digo? Está pensada para ser entendida como una lucha del pueblo francés, ¿sabéis? Que es del que procede Juana en última instancia, ¿vale? Sin embargo, esto es puro rollo de nobles contra nobles, dinastías contra dinastías, tal, no sé qué. Es un poco ese rollo, ¿sabéis? Entonces, por eso es mucho más complejo a nivel de nombres, lugares, batallas y demás, ¿vale? Sin más objetivos. Derrota a Jacqueline de Hainet. Derrota a Unifredo. Vaya nombre, mi hermano. Unifredo de Lancaster. Pistas. Felipe el Bueno puede soportar a una población de 175 unidades. Manda huevos, tío, que se haya quedado con el nombre de Felipe el Bueno, tío. La guerra siempre es un asunto costoso. Felipe el Bueno haría bien en aumentar su influencia y ganar aliados que puedan apoyarlo económica y militarmente. Los arqueros con largo... A los arqueros con arco largo ingleses son una amenaza que no debe subestimarse. Entrenar a grandes cantidades de caballería y hostigadores podría ser la clave de la victoria sobre Unifredo del ejército de Lancaster, ¿vale? Que jugará con ingleses. Hola, Alexis, buenas noches. Exploradores. Felipe el Bueno, en morado, ganó su punto de apoyo en el oeste del condado de Hainaut, sucediendo a su padre asesinado y a su nombre relativamente rico. Pero pronto tendrá que empezar a reclutar un ejército para tener una oportunidad contra sus rivales. Juan de Baviera, en amarillo, está marchando hacia Hainaut, desde el este. Comanda un poderoso ejército, pero difícilmente será capaz de derrotar a su sobrina y al Lord Protector por su cuenta. En el norte y noroeste, Jacqueline y Unifredo de Lancaster tienen propias fincas que defenderán a cualquier costo. Jacqueline utilizará principalmente infantería y caballería para este propósito, mientras que Unifredo confiará en el alcance de sus temidos arqueros con arco largo. Puede ser posible para los borgoñeses hacer otras alianzas. El condado de Namur, en Cián, está al sureste y no tiene herederos varones. Un problema que Felipe podría aprovechar. La ciudad de Cambresis, en naranja, se encuentra al sureste. Los parientes de Felipe tienen una influencia considerable allí, ya de la que los borgoñeses pueden beneficiarse. Vamos a ello. Seto el carnicero, madre mía. Tu padre una vez luchó codo con codo conmigo, Felipe. Y busco odres y recol. Renovemos esta vieja alianza y venguemos el asesinato de Juan. Único también el icono, y vamos, el NPC de Felipe el Bueno. Único también. Qué chulo. ¿Es Felipe bueno realmente? Debate serio. ¿Y ahora tú, Felipe? ¿Es que tu madre no te enseñó modales? Buen doblaje. Buen doblaje. ¿Es que tu madre no te enseñó modales? Bueno, parece una misión mucho más pausada que la anterior, mucho más tranquila, de un ritmo más lento, y de construir y destruir. ¿Vale? Así que vamos con calma. Y bueno, chicos, mientras pongo un poco la base y hacemos un poquito de economía, ¿qué os parece si pongo una unidad de anuncio que en la hora de directo que llevamos no he puesto ninguno? ¿Vale? Así que es un muy buen momento para poner un anunciete. ¿Vale, chicos? Ahí lo lleváis. Ahí lo lleváis. Es tranquila, pero cuidado con los arcos largos. Sí, sí, entiendo que serán la movida. ¿Fue realmente Pedro I de Castilla cruel? Bueno, a Pedro I se llama de varios nombres. El cruel es uno de ellos. Depende un poco cómo se mire. Depende cómo lo mires. Todo depende. Es que tu madre nunca te tiró la zapatilla. El zapatillazo de una madre, ¿eh? Vale, tenemos que venir aquí a Baviera, entiendo, para reclutar a esta peña. Y al condado de Namur. Namur es aliado y Cambresi es igual. Igual que el duque de Baviera. Entonces, a ver si me aclaro. Vale, o sea que este viene directamente. Este viene a ayudarnos sin hacer nada. Y luego, tenemos que ir a Cambresis y al condado de Namur. El condado de Namur está aquí. Juegan con Teutones. Un mapa muy variadito este, en el que tenemos nosotros con Borgoña, Teutones, Ingleses, más Borgoñeses, que jugamos contra ellos. El condado de Namur en Teutón y Cambresis en Francos. Qué bueno. ¿Tenía el zanquilargo patas largas o solo era el punto de vista de un grupo de gnomos? Bueno, realmente el zanquilargo es que tenías patas largas para su época. Era alto para su época. Debía ser un tío de 1,80 y algo, algo así. ¿Me podéis buscar en Google la altura del zanquilargo? Es que seguramente venga en Google. Puede ser que venga. Echadle un vistazo a ver qué encontráis. 1,88. Muy alto. Muy alto para su época. Con razón se le llamaba al zanquilargo. Muy alto. O sea, literalmente Pau Gasol en su época, ¿sabes? Tío, muy largo, tío, para su época. Hostia, ¿eh? Estaba... Mi familia tiene gran influencia en Cambresis y uno de mis parientes es candidato a convertirse en el próximo obispo de la ciudad. Tráenos dos reliquias y Cambresis se pondrá del lado de Borgoña. Soy un anciano sin heredero. Se dice que no solo gobiernas con ambición y prudencia, sino que además eres un hombre rico. Si estás dispuesto a pagar, telegaré mi condado. Sé que contigo estaría en buenas manos, Felipe. Ojo, ¿eh? Que nos venden el condado. ¿Jugaba al básquet el patas largas? Debate serio. Debate serio. Eso es lo que iba a decir. Digo, joder, estaba... equivocado. Estaba jugando con los tableros equivocados. 2K21, edad media. Mi home ahí, Eduardo, era... Joder. ¿Qué? 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 Lo de Namur lo vamos a hacer, ¿eh? Vamos. Lo de los dos realmente lo vamos a hacer. Lo que pasa es que necesitamos encontrar las reliquias y tal, pero vamos. Este mapa tiene pinta de pasar a Castillo... Pasar a... Perdona, a Imperial, sacar Trabuco, espunar a Unifredo lo primero. Y luego ya meternos con Jaqueline. Eduardo, escolta de los Burgundian Cavaliers. Ah, el tributo. Sí, sí, pegó el estirón en su adolescencia. Buenas noches, Ixeris, que descanses, maja. Pegó tremendo estirón, mi home, el zanquilargo. Se puso hecho un tanque. Sí. 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 Y compré. Y busch dubo. Sí. 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 Bueno. ¿Le puedo pagar ya a este men? Es que necesito ese condado, tío. Un poco Crusader Kings esto de necesito ese condado, eh. Un poco Crusader Kings me ha salido. Va, 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 va. Cobrix, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido, bienvenida seas al canal. Vale, estos men ahora me van a ayudar. Fantástico. Y por otra parte, vamos a poner unas carretitas a este mercado. ¿Vosotros? Sí. 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 El timing, parece que pago mil de oro por el follow. Ya, 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 ya. Pero no, eh, no, gente, está malo, está mal eso de comprar follows y comprar visitas y esas cosas que hay. Hay peña que lo hace, eh. Hay peña que lo hace. Está mal, está mal, no lo hagáis, gente. Hola, Albertillo, ¿qué tal? Madre mía, el modo caballería ahí a tope, eh. Hola, Sony, ¿cómo estamos? Hombre, aquí hay una reliquia. ¡Bonjour! Jodidos arqueros de tiro largo, eh. Cuando te los usan en contra, qué rabia dan y cómo molan cuando los utilizas tú, eh. ¡Por nuestra gloria! Dale ahí, amigo mío, dale, dale caña. Recuerda llevárselas al naranja, las reliquias, sí, necesitamos dos. Hay una aquí, he visto otra hace un minutín. Aquí. Se las vamos a llevar al naranja, que se nos una y vamos, el tener dos aliados en una misión del Age normalmente es una pasada y sale bien. Vamos a sacar un par de monjes, uno lleva una reliquia y el otro va por otra. Básicamente. Por cierto, decías que la del Zanquilarbo te gustaba más, de momento al menos, pero también es verdad que era Eduardo y tal y aquí terminas con un héroe y acabas con otro. Sí, sí, aquí cambias. Es un poco extraño en ese sentido el tema de esta campaña. No se suele hacer en el Age, ya sabéis que normalmente haces toda la campaña con un solo personaje o la misión final juegas con otro y solo la misión final. Por ejemplo, Juana de Arco juegas toda la campaña con Juana y la última misión juegas con sus aliados, ¿vale? Así que bueno, es un cambio. Gengis Khan juegas toda la campaña con Temujin y la última misión juegas con Nogoday. Sí. Sí. No. Y más. No. Chaves. Imediatamente. Vale. Aquí tenemos un montón de recursos para hacer de todo, así que no hay drama ninguno para nada. Vamos a sacar esa piedra ya mismo. Que nos va a servir súper bien para poner unos castillos. Y bueno, vamos muy bien, tío. Vamos con calma y tal. Escenario chilero. Escenario tranquilito, relajado. Podemos hablar de cosas. Necesito saber ver a la Iris a ver si su espada está bien. Suena regular esa frase, mi hermano, pero... Ok. No sé si saldrá la Iris. En la última el zanquilargo no está el zanquilargo, pero seguía vivo. O sea, son las tropas del zanquilargo, aunque no aparece él como héroe, son sus tropas. Castillada más trabucada. Sí, este escenario es bastante... Por lo menos esta primera parte contra los ingleses va a ser un poco eso, eh. Sacar imperial, sacar los... los trabucos, sacar castillos y funártelo, tío. No tiene más misterio. Vale, vamos allá. Vamos a sacar la rotación de cultivo. Esto de sacar las tecnologías de imperial en castillos es una rotura. Una rotura como un castillo. No me digáis que no. Ya vino, ya vino el caballero molestón. para ser imperial no es la gran cosa. Desde luego pierde parte de la importancia que tiene para ser imperial para otras civilizaciones. se pierde un poco con los borgoñones, sin duda. Estoy de acuerdo. Porque aquí daos cuenta que es diferente. Aquí ya tienes las tecnologías. Entonces, al tener las tecnologías pues sí que es verdad que cambia. Sí que cambia un poco el tema de pasar no pasar imperial. Entonces te cambia un poco el meta también de la... de la civ y en general del juego. Porque tienes una civilización que funciona muy diferente a como funcionan todas las demás. ¿Sabéis? Luego me lo cuentas, Agus. A ver si podemos hacer alguno. Es curioso, tío. Cambia la película. Están tocando ya las bolas estos alabarderos. Te debo mi agradecimiento, primo. Ten por seguro que los diezmos del Cambresis irán destinados a tu arca. Vale, entonces ahora Cambresis... me matan al héroe, tú. Ahora Cambresis nos echará una mano, se supone. Vale la pena por un montón de cosas. También por los castillos, perdón, por los trabucos, tío, las mejoras de imperial. Bueno, no, no sé si las puedes sacar. No, pero son las mejoras económicas, no las mejoras militares. Entonces, las de la herrería, la del castillo... Hay mejoras ahí militares que te pueden interesar. Claro. Pero sí, en el multijugador puede ser un desbalanceo muy tocho. Cambia todo. Cambia todo, gente. Vale. Haré change.org para campaña de Alfonso el Batallador. Hazme change.org para una campaña con... No sé, para una civilización de Venecia. Sí, los costillers sean élite o no, pegan tremendas hostias. Eso es cierto. Buenas noches, jefic. Cuídate mucho. Muchas gracias por pasarte, majo. Cuídate mucho, pasan muy buena noche, de verdad te lo digo. Mañana nos vemos con más age. Mañana por la tarde seguramente vuelvo a hacer Far Cry, si os queréis pasar estaremos aquí con Jason Brody y toda la pesca. Cinco y media de la tarde hora de aquí de España, gente. Atacan grúa balística y nos manda tributos Cambresis. Maravilloso. Bueno, ok, pasamos a Imperial. Pasamos a Imperial, gente. Reino Macaco. ¡Ay, gente! Oye, las mejoras de los pozos mineros y tal. Estoy sacando mucha graja porque tenía poca producción de comida. Me estaba dando un poco de ansiedad. Me estaba dando un poco de mal rollo. Hostia, lo que viene por ahí, ¿no? Los otros. Y bate, y bate. Buen día, rap. Y bate. Ay, no puedo construir las unidades que tardan asedio todavía. ¡Mirad, mamá! Tremenda tropa de Custiliers, gente. Se viene la tremenda tropa de Custiliers. Más comida. Más comida, gente. Ya vamos a pasar a Imperial y se va a liar y cotuda, no. Lo siguiente les vamos a hacer, vamos. Podemos sacar paladines, que se me olvida habitualmente con los borgoñones que se pueden sacar paladines, pero el paladín es una unidad increíble. Sabéis lo que os digo, porque estos días con los Custiliers y tal me he vuelto loco, pero, gente, tenemos ahí a los paladines. a nivel de oro mira que estoy sacando cosas, tío, pero aún así... carta, carta, carta. No lo he visto, no lo he visto, perdón. Perdón. ¿Qué fue? Trash. Vale. Uf, es que no lo había visto, tío. No lo había visto, mi gente, perdón. Ladroneras. Es que lo de las cartas, jugando al Age, hay veces que el sonido no me llega, tío. Entonces, me viene genial que me aviséis esas cosas, chicos, porque ya os digo que hay veces que se me pasa. Muy agradecido, de verdad. Vale. Mejoras para la caballería, vamos a ahorrar y vamos a sacarla del paladín y vamos para adelante, tío. ¿No tengo la de la carretilla? Sí, estará de la carretilla, ¿no? Sí, no está aquí. Vale, estoy esperando a... Bueno, solo Trash, perdón. Solo Trash. Pues si es solo Trash, guerrilleros. No tienes nada que hacer contra los arcos de Inglaterra, Felipe, ven aquí y enfréntate a mí como un hombre. La de los lanceros flamencos, eso es la revolución y te cambia a todos los aldeanos por lanceros. Entonces, no sé si nos interesa. Ah, la del mercado te refieres, te refieres a... esta. Esta también es buena, eh, la de los gremios también es buena. Es que esa, la de la revolución flamenca, mejora a todos los aldeanos existentes a piqueros flamencos y entiendo que todos los que saques después ya son aldeanos otra vez, pero tienes que volver a montar de cero toda la economía porque todos los aldeanos que tengas desaparecen, tío. Entonces, es un poco bestia. Te impide sacar aldeanos más. Te impide o tienes que sacarlos de nuevo. Quiero decir, te cambia esto. ¿Sabéis lo que os digo? En plan, te desbloquea esto, todos se convierten en piqueros, pero tú puedes volver a sacar aldeanos. No, las mejoras no son nada del otro mundo, las mejoras de los borgoñeses están guays y tal, pero las dos del castillo no son nada del otro mundo. Si queréis, puedo guardar y podemos probarla de la revolución flamenca. A ver qué pasa. ¿No? De hecho, mira, vamos a probarlo. Bueno, tengo que sacar primero los viñedos de Borgoña que es convierte todas las unidades de comida en oro. Vale. Vamos a sacarlo, me quedo sin comida. Es que esto de cambiar así económicamente y tal es una barbaridad. Te hace polvo la economía durante un momento y tal. Claro, pero tienes que volver a montar toda la economía, Agus. ¿Sabes? Tienes que volver a montar toda la economía. De todas maneras, no sé si la voy a poder sacar. A mí no me... Tampoco me flipan estas mejoras, ¿eh? Hay a Peña que sé que le han molado mucho y tal, pero a mí no os creéis que me flipan demasiado, ¿eh? Las mejoras de los borgoñeses. Me parece que hay mejoras mucho mejores en el juego. Mucho mejores. Me gustan, de hecho, bastante más las de los... Las de los otros panas, las de los sicilianos, que las de esta Peña, está bloqueada en la misión. Anda, bueno, entonces nada. Entonces nada. Pues nada, chicos, nos quedamos con las ganas. Igual la podemos probar más adelante. ¿La campaña de los sicilianos ya has jugado? No, es la última de las campañas que el orden más o menos establecido es ese. Construye una catedral. ¿Qué tengo que construir? Una... Vale, sí, una... Una maravilla. Una maravilla. Pide bastante aquí mi pana, ¿eh? Una maravilla es mucha tela. Necesitamos más piedra, voy a comprarla. Muy chula, eso sí. Aquí te la voy a clavar. Ahí la voy a clavar, ahí mismo. Vamos a mejorar los Custelier. Te lo aclaro porque yo le construí como 27 monasterios y no funcionaba. No, no, es que es la maravilla, es la maravilla. De hecho, pone catedral. Cuando la construyes pone catedral, ¿ves? Rules, 45, muchas gracias por... O rules, 45, muchas gracias por el follow. Bueno, gente, oye, lo vuelvo a decir por si no ha quedado claro que si os apetece... Trabank, muchas gracias por el follow. Que si os apetece y si tenéis ganas que compartáis el directo por redes sociales porque me viene muy guay. Me viene muy guay. Seto, fenómeno, buenísimas noches. Llego tarde, pero llego. Feliz viernes, feliz viernes, majo. Estamos aquí con los borgoñeses, a mitad de la campaña, más o menos. Y... va guay, tío, va guay la cosa. Espero que vaya bien el fin de E. Espero que vaya bien. ¿Esa no es la maravilla de los ingleses? No, la maravilla de los ingleses creo que es Canterbury o Winchester. Que mi fin seguro. tan magnífico. Muchos creyentes acudirán a él y llenarán las arcas de la ciudad. y va, y bus tu voz. Sí. Y compré, y va. Vale, si le construyes la maravilla entiendo que te hace más caso y te manda más tributo. Hola, Jesúsín, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo estás? Es la catedral... Puede ser que sea la catedral de... Vamos a ver. Un momento. Momento research, gente. Momento research. Gente, no coincide, ¿eh? Gente, no coincide con la catedral real de Cambré. No, 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 no. Triste historia, tío. Triste historia, no coincide con la catedral. Buenas noches, Maldo. Cuídate. A lo que íbamos. No es la catedral que hay en la ciudad, o sea que... Ponedme en Google Maravilla Borgoñesa, miradmelo, gente. Yo estoy aquí haciendo la vaina esta y no quiero parar. Vale, pero si me lo podéis mirar, alguno, si os apetece, me vendría increíble. No, Borgoña, ¿dónde te sentaste? No. Vamos a guardar a Felipe el Buen, ¿no? Bueno, los ingleses, tío, el ayuntamiento de Bruselas es la maravilla borgoñesa. Fantástico. Fantástico. Va, gente, va. Cambrés y se avanzó imperial, madre mía, están rotos, tío. Se nota mucho que Borgoña no tiene ingenieros de asedio, eh. A ver, ¿qué me manda Jota? Es bonito de cojones, eh. Es muy bonito ese ayuntamiento, tío. Una pasada. No sé, N2, tío, lo he roto, tío. Vale, seguimos avanzando. Aquí que tienen, a otro castillo, a otro castillo, los ingleses, vale. Nada, a los ingleses ya les tenemos, gente. O sea, ya están hechos, tío. Están hechos. O sea, despedidos de ellos, decirles buenas noches, porque les vamos a funar que da gusto. Se me cayó un ídolo. Madre mía, a lo largo del día, tío, ¿cuántas veces se os caigo? Se os caigo mucho. Vale, vamos a por el castillo lo primero, que es al final lo que más me ha visto siempre. Sí, 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 sí. Va, vamos muy bien, tío. Esto va a estar más donete. Vale, luego, tío, tenemos que funar a Jacqueline y esta pava tiene bastante más cosillas, ¿vale? Así que seguro que nos cuesta un feliz más funarla. Ah, yo no me habría gustado pelear contigo en persona, Felipe. Es raro ver a un hombre que esté a la altura de su reputación. Por desgracia, los viejos aburridos de Inglaterra piensan que no debería luchar contra nuestros aliados. Vale, se retira ya, ¿no? Los ingleses. Así que ya podemos marchar hacia Jacqueline. Vale. Así que vamos a funar a Jacqueline. Jacqueline, amiga, te voy a funar muy fuerte. Te voy a funar muy fuerte, amiga Jacqueline. Es lo que hay. Es lo que hay, tía. Vale, a nivel de mejoras estamos ya set, ¿no? Vamos a sacar esto si queréis, pero vamos. Vamos a sacar paladines. Nah, estamos, tío. Eh, ¿por qué van por aquí? Ah, vale, hay que abrir el camino ahí. Hay que abrir esa puerta. Las dos puertas, de hecho, para poder pasar. Creía yo, tío, que iban a bordear por aquí de alguna manera o algo así, que el Pathfinding iba a encontrar su camino para llegar, pero no. No ha sido tan listo. Una carta. Este hombre, tío, este hombre. Yo así no puedo jugar, tío. Con Alexis de por medio yo no puedo jugar, tío. Saco 80 trabucos. Nada, chicos, amigos trabucos, tenéis que parar la producción. Saco 80 trabucos y Alexis. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que hemos ganado, chavales! La anticarta. El counter. El salvador, ¿eh? Un grande, mi pana Xavi. Los catalanes hacemos cosas. Vale, avanzamos. Vamos a enganchar a Jacqueline. Madre mía, Jacqueline. Jacqueline, la pobre, le vamos a dar con los 80 trabucos, tío. ¡Vamos! O sea, y la verdad, sí, sí, más true. Nosotros nos vamos. Nosotros nos vamos. ¡Vamos! Nosotros nos vamos. ¡Vamos! Ojo con Jacqueline, que también tiene costiller, claro, y de élite, además. Sí, pero no puede hacer nada. Contra el poderío trabuquil Tenemos 80.000 trabucos, tío No tengo miedo Seto sin miedo Además le voy a poner Un castillo en la puerta, tío Me la voy a quedar Para poner un castillo en la puerta Me la guardaré para cuando no estén tus protectores O sea, Alexis en modo ya Vale, vale Vale, vale Esas son las que tenemos Vale, 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 vale Vale, vale, vale He cazado y visto las intrigas que se desarrollan en la corte durante toda mi vida. No soy una condesa del montón. Jacqueline, eres tan astuta y taimada como el mayor de los borgoñeses. Si fuese menos sensato, juraría que eras mi hermana. Madre mía, la guerra en el siglo XV. Ese rollete así entre caballeresco y el juego de tronos puro y duro. Juego de tronos puro y duro, mi gente. Buongior. 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 Estas tierras y títulos me pertenecen. Tendrás que arrebatármelos de mis frías manos porque no pienso entregarlos. Buah. Pero si Jacqueline, si te estoy funando los castillos de One Shot. Buongior. 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 Vamos a entrar ahí y no voy a dejar rastro de vida, como diría Saruman. Ablando del señor de los anillos, gente. Ehh... Tengo el de la batalla por la tierra media, 1 y 2, esperando para ser jugado. Aviso de navegantes. Las cosas han ocurrido Pero tengo que ver si funcionan bien con OBS Con Twitch y con toda la vaina, ¿vale? No los vamos a jugar pronto Pero... Pero llegarán, ¿vale? No, la batalla por la Tierra Media Son juegos más o menos antiguos Ya, sí, son antiguos ya Del Señor de los Anillos Son como Age of Empires, pero del Señor de los Anillos Son RTS Te cancelo la carta de cancelar Cero trabucos ¡Esos chavales, tío! Te vi en YouTube esas dos series ¡Wow! Pues tienen tiempo, ¿eh? La batalla por la Tierra Media 2 Sí, el primero, los tengo los dos por ahí Twitch nunca me notificó Y no estaba pendiente de la hora Es que Twitch hace las suyas a veces Con estas cosas, gente Pero desde la tienda para que si nos siga ¡T ves a elijo! ¡T ves aonda! ¡T ves aounty! Bueno, vamos a funar, tío Ese centro urbano Sé que está el castillo Que nos está haciendo un montón de daño Pero quiero funar el centro urbano Y vamos a invadir esto a base de paladines No, un trabuco, ¿no? No, un trabuco, ¿no? Pues la batalla por la Tierra Media Lo voy a volver a traer aquí en Twitch Porque yo creo que va a ser una experiencia muy divertida Seguramente le haga también Baraja de streamloods, ¿vale? Porque en ese juego, como juegas Sobre todo en el primero, que juegas con la comunidad del anillo A grandes rasgos y tal Y hay paladines naná y me cago en ros Así yo no puedo ir a hacer nada Como juegas con la comunidad del anillo En general Pues seguramente haga cartas de Poner en riesgo a X héroe Poner en riesgo a Y héroe ¿Sabes? Y así, pues, de cara a la campaña Puede ser que muera gente Puede estar divertido Bueno, ahí van los dos castillos Yo creo que Jacqueline, querida Te deberías rendir Siendo honesto No tengo a dónde Muy bien, Felipe Has ganado esta ronda Pero mientras siga con vida Jamás me inclinaré ante ningún hombre Genao es nuestra Y los ingleses han huido Las tierras son mías Y Unifredo y sus ingleses regresarán a Inglaterra Trasladad a Jacqueline a Gante Donde ya no podrá causar daños O sea que podremos matar a Boromir De hecho a Boromir En la campaña de ese juego Lo puedes salvar Pero Eso quedará en manos de las cartas En el corazón de los naipes, gente Si te quito a Rogirrims en la campaña de Rojan Lo tienes que lavar para ganar Ya, bueno Eso no lo meteré Lo de los Rogirrims no lo meteré Let's go Felipe trató con respeto a su enemiga derrotada Aunque Jacqueline solo era Borgoña por matrimonio Su plan, aunque fallido Había seguido el auténtico estilo borgoñés Aún así Jacqueline no toleró su encarcelamiento en Gante Poco después de su captura El cuerpo de su tío El duque de Baviera Apareció envenenado No se sabe si Jacqueline estuvo detrás de su asesinato Algunos incluso especulan Que el propio Felipe ordenó su muerte Pero que nadie te oiga decir eso Hijo mío Sea como fuere Jacqueline aprovechó aquel caos Para escapar del confinamiento Vestida con ropa de hombre Huyó a Holanda Por lo que Felipe Tuvo que vigilar el norte con cautela Casi nada Jacqueline Casi nada Una cosa